¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Muchísimas gracias por pasaros por aquí. Como veis estamos un día más en un nuevo capítulo del Let's Play de Final Fantasy X. Seguimos justo donde lo dejamos, más o menos justo donde lo dejamos. Estamos en el mismo punto, pero yo he hecho un par de cosillas que ha sido mejorar los personajes y comprarle a algún equipo que vendía esta mujer de aquí, que vendía unas armas bastante interesantes. En concreto, pues si alguien le interesa y está en este punto del juego, o yo que sé, o quiere tomarlo un poco como muestra, pues he comprado la vara nocturna, creo que ha sido, y el kitesheet venenoso. O eso, o una de las lanzas. Sé que el kitesheet, el metal, perdona, corrija que he cogido el metal, que no tengo muy claro, pero ese efecto muerte suene muy tocho, entonces he dicho lo quiero. Y luego sí, creo que una de las lanzas, la de poder o la de rayo, una de las dos. La de poder, que veis ahí que la tengo en uso, porque veis es bastante tocha comparado con lo que teníamos, entonces pues, me la he llevado. Bien, ya he hecho una vez esto, creo que había hablado con todos, pero por si acaso vamos a hablar con todos. Vale, qué suerte tenemos de ir con Yuna. Vale, ahora me doy el porcentaje a su paz y lo que tú quieras. Muchas cosas, conocemos muchas cosas, que come, nada. El agua que aspira por la trompa mantiene su cuerpo gigante. Algunos crean que come microorganismos acuáticos. Vale. Y eso es todo, o sea, que lo único que me vas a contar del bicho es que no sabes que come bien. Increíble, esto es como si te digo, ¿crees que te cuente algo sobre, yo que sé, lo que quieras, sabes? Y digo, pues, lo único que sé es que no sé nada. Y te quedas tan pancho, ¿sabes? Quería volver a beber en cuanto terminara el campeonato de Luka. Pero como la elección cerró el camino, no pude. Vale. Me avisa al conductor cuando estés listo. Tú, Lulu, ¿nos vas a decir algo? Lulu, a ver, montar un shupuff no es tan divertido. Uy, esta se maría de shupuff. ¿No lo entiendes? Los chicos saben que disfrutar de estas cosas. ¿Crees? Así es. Me ha gustado, me ha gustado esto. Pues sí que es cierto que a los chicos nos gustan a veces cosas que a las chicas no, ¿no? No a todos, ni a todas, pero por un general sí que hay ciertos gustos en los que habitualmente difiere. Buenas tardes, bienvenido a mi tienda. Mis productos son de la mejor calidad. Ah, que este también vende cosas. Ah, que ahora me arrepiento de haber comprado... Este tiene armas para nosotros, tío. A ver, este sería... Pfff, este sería para Auron, creo. Y este sería para el Rosito. ¿Qué tendríamos? Sable de cazador y sable ardiente. Que nos da efecto fuego. Hombre, no da efecto fuego. No estaría nada mal. El balón era un me da igual, realmente. La lanza doble, pichipichá. Y la noche sin una, ¿qué queréis que os diga? Pues es que abro un bachetadísimo ya. Entonces no me preocupa. Creo que lo voy a comprar para el ruso. A ver, sabrá. La verdad, lo compras, sí. Lo usas ahora, sí. Y ya que estoy, pues mira, te voy a vender la fraternidad. Creo que era la que he quitado del Rosito. Ah, que me da cero. Por ella, pues vaya. Si me da cero, no te la vendo. ¿Sabes cómo te digo? Cero me la quedo yo. Hasta la próxima. ¿En objetos tendrá lo mismo que todos? Hola, hola, háblame. Gracias, bienvenida a tu tienda, que sí, muestran objetos. Sí, tiene lo mismo y más cara que la otra, por ejemplo. O sea, que yo os recomiendo que abréis con todos los compradores de aquí, o sea, los vendedores de aquí. Porque estas las pociones, otras las venden más caras. Por ejemplo, que la chica está de aquí. Que es a la que le he comprado yo las armas. Vende pociones también, que le he comprado alguna. Y son bastante más baratas. Eh, ahora, hace diez años. Ah, una clase de historia. Vendió a su primer chupaf. Dios mío, es muy frágil. ¡Joder, tú, y lo atacó a su chupaf! Está bueno, que es un monstruo. ¡Joder! Nuestro padre, madre mía. Nos dimos todo nuestro dinero para disculparnos. Jett no bebió nunca más. Pero parece que ese chupaf aún trabaja aquí. ¿Es este? Oe, pues sí que es duro, sí. Y nuestro padre ya le vale, eh. Madre mía. Cerca de que han visto algunos a veces. Ten mucho cuidado y no bajes la guardia. Que no son mala peña, tío. Que manía tenéis todos solos, ¿verdad? ¿Subes al chupaf? ¿Subes al chupaf? Eh, aún no. ¿Supaf? Que voy a hablar con este otro. Hola, tú, buen hombre. No te acerques tanto al chupaf. ¿Y si te da una patada? Pues me aplasta probablemente con esa pedazo de pierna, pero bueno. Mis precios son muy buenos. Si no compras, luego te arrepentirás. ¿Otro que me cago en la leche? ¿Por qué todos vendéis cosas? A ver. Almo de objetos de protección. No tengo para comprarte nada. Es una pena, la verdad. Y ahora, por curiosidad, vamos a ver qué precio tienen aquí los objetos. ¿Este está todavía más caro? O sea, bueno, está igual de caro que el otro. O sea, que solo está barato a la que realmente te dice que lo tiene al 90% o no sé. Vamos, que no lo está cobrando a la tupida. Vale, pues ahora sí. Estoy listo para el mensupaf. Campeón. Sí, estoy preparado. Allá vamos. No, 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 no. ¿Eh? El ruso Bato Pancho, ¿eh? Tiene el asiento para el solo. ¿Qué? El lago. ¡Wow! El río de la luna. Ya habían dicho que de noche era increíble, ¿no? Una ciudad encendida. Ah, mira, una ciudad encendida. La ciudad de Machina. Un mil años. Ellos construyeron la ciudad encima de las montañas a través de un río. Pero el peso de la ciudad causó que las montañas se colapsan. Y todo se cae al fondo. ¿Verdad? Dos ciudades de la época del ruso. De la tecnología y de la que estamos flipados. Hombre, ahí tiene lógica. Y, eh, bueno, sería conveniente con toda esa agua ahí. No, eso no es por eso. Ellos solo querían demostrar que podían defiar las leyes de la naturaleza. Esto me recuerda en cierta forma un poco formando las instancias, ¿vale? Con ciertas historias bíblicas, ¿sabes? De lo típico, ¿sabes? Cada persona al final ve la versión que quiere ver de los hechos, ¿no? Así como el ruso vivió esa época. Bueno, hasta ya había. Es que eso es curioso, ¿no? O sea... ¿Y por qué? ¿Recuerdas de la operación Meehan? De ese tipo. O la guerra se va a rar de nuevo. ¿La guerra? De nuestro tiempo, ¿eh? Aquí, por ejemplo, es la historia de nuestro mundo. Cada vez armas más poderosas. Sin. Oh, mira, pues... Ni tan mal. Terminó la guerra. La recompensa fue Sin. Es curioso, lo de verlo como un castigo, ¿no? O sea, no sé. Sí, es. Pero no es como las máquinas son malas. Solo tan malas como los usuarios. Es porque las personas como el albedo escrojando todo. ¡Guau! ¡Cuál es lo que es! Sienta. ¡Pero! ¡Ah! Están secuestrando... Pero, pero otra vez a Yuna. Yuna, mierda. Mira cómo han saltado Waka y Russo, ¿eh? Ni se lo han pensado. Han ido de cabeza, vamos. A Yuna nos la lleváis, vamos. Por encima mi cadáver. ¡Qué mierda! Pues si Waka no les tenía asco a los Updeath, ¿sabes? Pues ahora ya les va a tener más. Y esta vez con razón. ¿Sabes? Mira cómo mola la espada, ¿eh? Con el resplandeciente de fuego. No sé si en los combates los respondré a cámara. Normal, a cámara rápida, no sé qué haré. Algo haré. Eh, vamos a ver. Ataca, Rusito. Eh, no. Voy a atacar. Eh, no. Voy a atacar a este, pero... No tiene más roces ni nada. Burnaba el elemento Rayo. Si la atacas desde abajo... ¿Y cómo puedo elegir atacarla desde abajo o desde arriba? No lo puedo. Uy, eso no me gusta. Qué pinta que tiene. Técnica. Ataca en multis. Vamos a ponerle niebla a ver si, yo que sé, falla. Hombre, la ha hecho pupa, ¿eh? Waka la ha hecho pupita. Técnica. Esto es absurdo. Especial. Vamos a darnos ánimos. Venga, ahí en plan... Nosotros podemos. Supongo que tengo que jugar con Waka y Ruso, que son los que han faltado al agua. Por eso llevamos dos. No llevamos ni a... Ni a Auron. Ni a Kymar. ¿Verdad? Sí, no me deja. Así que... Esto es cosa de ellos. Esto lo tienen que arreglar. Waka y Ruso son los. Claro, al final son los jugadores de Blitz. Por lo tanto, son los que saben aguantar... Bien bajo el agua. Vale, ahora voy a ver qué pasa si el atacó desde abajo. No, pero esto no va a estar guay. Uf, ¿a por quién va? A por todos. Ostras, ¿eh? Ha hecho daño. Esto ha hecho dañito. Y encima... El Ruso está... Está cerado. Quiero pociones normales. Bueno, que se tome una Ruso. Y luego Waka que se tome una Grande. Mil puntos. Sí. Vale. Tienes que tomarme... Es que... Surgida. Me da... Bueno, a ver. Al final solo desperdicio 300. Que no... Que no se cuide. Claro, de lo que se debe pasar. No se cuide. Claro, de la poción o la... O la... La poción o lo que cojado sea esa... Hay mucha diferencia. Mira, tenía que acabe estará. Tendría que te va a hacer el mismo ataque otra vez. Waka aprende de furia, muy bien Yo lo de que aprendan habilidades no entiendo como va Porque en combate por qué aprenden de repente cosas Es decir, ahora Waka por ejemplo Tiene un ataque nuevo Para recibir daños a Vale, vale, vale Cuando eso la tengo que atacarle sin más Especial, al final puntería Técnica Pues en realidad no tiene nada Que sea en plan furia, ¿sabes? Para que digas, ah, va, tal No, no Vamos a atacar sin más Unos momentos después Aunque yo creo que, bueno, Waka Igual no, igual cura ruso y a Waka le dejo Que aguante otro golpe más Sí, yo diría que Waka aguantaría Encima Waka tiene el turbo ahora Ruleta, elemental Tengo que pararla en el rayo, ¿eh? Por favor Por favor, por favor Si la paro en el rayo, lo reviento El rayo es el amarillo A ver Empieza esto Bien No, está cagando Vale No sé qué elemento va a ponerle Ni cómo le va a hacer el rayo Es dificilillo la de las ruletas Sobre todo si quieres dejarlo en una en concreto Ha bajado Bien Ha bajado Ha bajado Ha bajado y se ha roto Vale, perfecto Pero Yuna está encima de eso, tío Bueno, está bajado Bueno, está ¿Qué ha pasado con Yuna? Mira, nos han dado una Omni Fenis y una Escuda Antifrio Bueno No es la leche, pero No sé, no le hacen nada nunca Solo se la llevan Simplemente Es una cosa que no entiendo Ya sabía yo No te disculpes, hija No es tu culpa Me hace gracia Cada vez que la secuestran a la pobre Pide perdón Joder, hija Ni que lo fueras pidiendo No sé, pero Un joder con lo de Luca Ahí ya está Yo estaba pensando lo mismo que Lulu O tienen que ver con las desapariciones de invocadores Lo que no tengo claro es si la quiere Si es que son ellos los que están secuestrándolos O como sabéis Yuna tiene un tío O sea que si el tío le quiere proteger Ruso se lo va a decir Wow, pensaba que le iba a decir Ey, Waka Yuna tiene un tío Así que no te rayes Así que no te rayes Es tan fácil Eso es todo lo que necesito saber Porque sabe que el ruso estaba a punto de decir Lo que no tenía que decir ¿Sabes? Hola, Kimari Kimari fue el guardián de Nureishopap Nunca más Tranquilo, es que Eres medio gata Así que el agua supongo que a ti Que la gracia no te hace ¿Sabes? Entonces te lo debe ¿Esa es Yuna? Hum, ya veo Ya ves que Sí, es Yuna Uy, esto sigue ahí Con la mosca de trasera de la oreja Tranquilo No, no, no la dejan ir Eh... A ver Muchachos Eh... Yuna es mía Con un embocador cerca No tengo tanto miedo de sí ¿Por qué no vas a saludar a la gran brasca En Guadalajara? He oído que O sea que El brasca está vivo El padre de Yuna está vivo ¿Por qué no está con ella entonces? Es algo que no Eh... ¿Por qué dejármela? Es mía Vale, pues nada Ya os la dejo Chicos Ya Cuando esté la gana La dejáis libre a la pobrecita Vamos a guardar Por si acaso Hay algún problema Con la grabación De estas cosas Que me pasan a mí Y no me gustan nada Vale, pues yo supongo Que voy a investigar Por aquí Me han destruido la máquina Al... Al lavado se ha llevo Desde ahora Tendremos que incrementar La vigilancia Para evitar que los up Vengan a sus anchas Es que a ver También si los tratáis Como apestaos En todos lados Es normal Que se vuelvan un poquito locos Eh, tío Por comentar El supap está descansando Tendrás que esperar un poco Vale Y qué hago Si... ¡Hombre, Waka! El cabrón que... Al que le preste dinero Y luego me vendrá Las cosas caras De cojones Ah, mira Pues vende las pociones Bastante más baratas Que los que hemos visto Atrás, eh Igual nos ha venido bien Lo de darle a este hombre En su momento Dinerito Diría yo También yo estaría bien Que tuviera pociones Más tochas ¿Sabes? Pensaba que en esta orilla No había comerciantes arteros Pero... Me ha enganchado a aquel tipo Y le he comprado Un montón de cosas Que no necesito Oye, pues dame algo Vende más barato que los otros Pero tiene una mala pinta Sí, tiene cara rara La verdad Pero no sé El tipo... Vende barato Eso es cierto Guardiuna Vigila Yuna Pero si... Es que Yuna está Herrodada de peña Qué trompa más rara Tiene este bicho Uy, hola Vosotros ¿Vosotros qué sois? Wadda Salam Está muy cerca de aquí Pero el camino está lleno de monstruos Prepara de ser bien Antes de partir Vale ¿Quiénes sois vosotros? Dicen que ha llegado Yuna No la he visto Pero comparto la emoción Que ha causado esa llegada La he dejado en alto invocador No podría haber nadie mejor Sí, está conmigo Sigo en la legión O me busco otra cosa Quería discutirlo con los del Eterio Pero he cambiado de idea Pues bien ¿Qué tenéis aquí? Mira, este ¿Me puedo pirar por aquí En plan de Soy un loco de la vida? A mí me da igual Yuna Me da igual todo Uy, aquí ha habido problemas ¡Ostras! Esta es Esta es la update Que nos ayudó en el barco La del principio de la historia Que hablaba nuestro idioma Sí, sí, mírala Bueno, ahora el ruso está flipando Claro, menudo cambio De las pintas que llevaba A cómo va ahora No aparece ni la misma Mira, un ojo Estilo el de Yuna Por eso tiene Yuna Un ojo verde Y otra La han echado Del barco O algo Ahí está Terrible Terrible Sí, no te pareces tan buena ¿Qué ha pasado? Me has dado una paliza ¡Anda! Pues eso te pasa por llevarte a Yuna ¿Eso fue a Yuna? Pues lo siento Pero no te lleves a Yuna Y yo no te doy una paliza No me da realmente Me da igual, ¿sabes? Ese gran maldito ¡Pero, pero Espera! Pero ¡Eso te atacaste a nosotros! No, no No es exactamente lo que piensas ¡Yú! Mejor que no Les cuentes nada Sí, una amiga Sí, una amiga Sí, una amiga Yuna, Lulu Yo te lo dije ¿Recuerdas? Ella fue la que me ayudó Antes de que me Me he guardado En Besset Ella es una Alba Mejor no digas Es una amiga ¡Ah! ¡Wow! Entonces te gustó toda tu vida ¡Qué suerte de meeting aquí! ¿Eh? ¡Para que sea a Yavin Sí, ¿por qué no sabes quién es? O sea, ¿de dónde es? Entonces, uh... Riku Te miras un poco ¿Estás bien? No, le acabas de dar una paliza ¿Eh? ¿Qué? Hay algo que necesitamos discutir Oh, adelante Pero sin ti Pero sin ti Pero sin ti Menos solo Los chicos Por favor, espérate por ahí Sí, lo siento Huaca ¿Eh? ¿Qué? En realidad es por Waka, no es por ruso, es que no puede saber de donde es, ni lo que acaba de hacer, claro, a saber que es la que acaba de, es que esto es algo ya que no entiendo, ¿por qué coja a Riku como su guardiana? Vea tu cara, mirá a mí, oh, ok, abrí tus ojos, como pensé, eh, no, por él no, ¿estás segura? 100%, así que, en todos modos, si no te deseas, sí, lo hago, Riku es una buena chica, me ayudó a un montón, ¿dónde estoy? Quiero decir que es la única que le ayudó, en el barco, aunque Waka había oído a los Albert, no se dio cuenta de que Riku era uno de ellos, pues porque es un odio un poco absurdo, realmente, vale, pues ahí tenemos, creo que Riku en realidad es el último miembro Seguro que se van a ir al grupo Uy, madre, Riku, no, eso no parece un cofre, seguro que hay algo más detrás, que ahora adentro, los cofres, puedes abrir los cofres que aparecen en algunas batallas con el comando Robar dentro del menú especial, cuando derribas a todos los monstruos terminará la batalla, si no abres el cofre antes no podrás obtener lo que hay dentro, tampoco os atacas el cofre y lo rompes Riku roba cofres en las batallas Y luego ya hay que reventar a alguien. No, no, estoy miedo cuando me llego. Voy a usar ese item que acabo de tener en ti. Te estarás perdido. ¿Estás viendo que de cosas puedo combinar? Bueno, 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 ojito a Riku. ¿Qué te hiciste? ¡Esto es genial! Puedo combinar items y usarlos como este. Pero Riku es la hostia. Madre mía, ¿cómo mete la niña? Te cagas. O sea, con eso me cargo, vamos, a lo primero que se me venga por delante. Hasta sin. Se puede cargar casi ya sola, madre de Dios. Antínoto. Y puedo mezclar cualquier cosa. O sea, que con esta hago la alquimia y mezclo yo que sé pociones. Y lo mismo, me pongo cheto de vida en un momento. O yo que sé, ¿sabes? Joder, cómo mola la tipa.